¡Olé! Demasiado tiempo ya sin estar en diccionario de Revit, así que hoy vamos con el tema de las familias de Revit. ¿Qué es una familia? Para entender qué es una familia hay que explicar un poco la jerarquía de los objetos de Revit, ¿vale? Una familia no es más que una agrupación en 2D o bien en 3D de modelado más información. Modelado puedo referirme a tridimensional o bidimensional con información. Y sirve para representar un elemento del proyecto, ¿vale? Hasta ahí, claro, ¿dónde están las familias de nuestro modelo? Bueno, en este caso yo estoy trabajando siempre con este modelo en el curso de Revit, ¿vale? Estoy ahora mismo con el curso de Revit 7 abierto y las familias están aquí, que hay muchos tipos de familias. Os voy a dejar abajo el artículo donde explico mejor la clasificación de familias, pero las familias cargables son aquellas que se cargan desde el exterior del proyecto, ¿vale? Hay algunas que te vienen por defecto en unas plantillas de Revit, que si no sabes lo que es una plantilla de Revit te lo dejo aquí porque está en el diccionario de Revit. Luego tenemos familias de sistema, ¿vale? Las familias cargables las tenemos que traer desde fuera. Las familias de sistema están en el propio proyecto desde el principio. Hay estándares determinados de estos objetos, ¿vale? Entonces, estas familias de sistema, hemos hablado de ellas, ¿vale? Una de ellas, una de estas familias de sistema, por ejemplo, son los muros, serían los muros, las escaleras. Si queréis saber más de escaleras, os dejo también el vídeo que hicimos de escaleras específico. Y pensándolo bien, también os dejo el de muros, ¿vale? Si queréis entender que es una familia de sistema y tienen muchísimos parámetros determinados. Estas familias de sistema te vienen ya con parámetros de sistema, que si no sabéis lo que es un parámetro tenéis que ir también al diccionario de Revit de parámetros. No sé si YouTube me va a dejar meter tantos links, pero es que ya vamos amontonando conocimiento y espero que realmente esto os esté sirviendo, todo este amontonamiento de conocimiento para entender Revit a fondo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos familias de sistema y tenemos familias cargables. Y también tenemos las familias modeladas in situ. ¿Cómo? ¿Dónde está cada cosa? No sé dónde encontrar qué es familia de sistema, dónde está la familia de cargables. Vamos por partes. ¿Qué serían familias de sistema aquí? Pues los muros serían una familia de sistema. Las puertas y las ventanas son cargables. Cuando le doy a componente modelar in situ, estoy hablando de una familia modelada in situ. Lo haría aquí. Pilar es una familia cargable, la cubierta es una familia de sistema. ¿Y esta clasificación para qué me sirve saberla? Pues porque en las familias cargables nosotros tenemos más control sobre los parámetros que decidimos introducir o no introducir en estas familias y en las familias de sistema nosotros tenemos unos parámetros de sistema predeterminados que no es tan fácil modificar. Voy a hacer otra vez así para decir parámetros, que es un parámetro de sistema, si no sabéis. Y si YouTube solo me deja ponerlo una vez, pues lo pondré esta vez y ya está. ¿Eh? Jefe del BIM. Y si es que YouTube ahí tiene sus restricciones, pues nos ceñimos que para eso estamos aquí haciendo el trabajo del diccionario en la plataforma. ¿Vale? ¿Dónde están las familias? Pues las familias de nuestro navegador de proyecto están en esta parte. ¿Vale? Tanto las de sistema como las cargables. Yo tengo aquí mis familias y dentro de cada familia están los tipos. Y para explicaros qué son los tipos y esta clasificación os lo voy a explicar en el diccionario de Revit de categorías. ¿Vale? Que os lo dejo, será el siguiente diccionario de Revit. Os lo dejo por aquí cuando lo saque. Porque esto ya es ir entrando en la jerarquía de Revit con más profundidad y las familias ya de por sí tienen mucho que hablar. ¿Vale? Cada familia puede tener dentro tipos y comparten características, comparten los parámetros y de la propia familia base. Estoy explicando un poco... Creo que voy muy rápido, pero bueno. ¿Cómo edito yo? ¿Cómo modifico yo una familia? ¿Dónde está una familia? ¿Cómo la manipulo? Vale. Voy a irme a una planta y vamos a ver. Mi muro es una familia de sistema. Entonces yo cuando entro en el proyecto, en la plantilla, ya tengo yo un muro determinado. Mira qué majo que me va explicando las cosas y me voy poniendo por encima. Me va dando una explicación. ¿Vale? Estos parámetros que vienen en el muro, muchos son parámetros del sistema. Que te vienen ya predeterminado con tu familia del sistema. Y esta familia trabaja de una manera muy concreta. ¿Vale? Si yo le doy aquí a editar el tipo. Editar. Pues tengo aquí una serie de capas que funcionan de una manera, que tienen una estructura, que tienen una función. Es decir, que las familias del sistema hay que aprender a conocerlas porque vienen con unos parámetros y una forma de trabajar determinada. Por otro lado, tenemos las familias cargables. Yo, por ejemplo, puedo hacer una familia cargable. ¿Cómo hago una familia cargable? Pues igual que antes hacía archivo nuevo proyecto o archivo nueva familia o archivo nuevo template, puedo hacer archivo nueva familia. Y ahora que le doy aquí, lo que me sale es este desplegable, que como lo tengo en la pantalla número 2, no lo estáis viendo, pero ahora mismo me lo llevo para que lo veáis. Me sale este desplegable con todas estas, ¿qué? Plantillas de familia. ¿Vale? Estas plantillas de familia son una base sobre la que construir las familias. Hay muchas que veis que parece que están repetidas. Os voy a... Modelo genérico, ¿vale? Tú podrías decir, mi familia es modelo genérico, pero empieza... Modelo genérico basado en muro, modelo genérico basado en línea, modelo genérico basado en patrón, modelo genérico basado en techo, modelo... Si no me entendéis, podéis reducir la velocidad que hacéis. Sé que muchos de vosotros la ponéis a 0,75 en YouTube. ¿Vale? Os dejo un poco de miso. Y también os doy permiso para suscribiros al canal. Bueno, pues estas familias, aunque partan de la misma base, es decir, de la misma categoría, que ya os digo que os lo explico en el vídeo de categorías, que es el siguiente. Paciencia conmigo, por favor. Pues estas familias tienen en común que tienen la misma categoría, pero, pero, pero se distinguen por dónde se hospedan. Dónde se hospedan es de qué dependen para que esta familia se pueda insertar en el proyecto. Si yo pongo simplemente una familia de modelo genérico métrico, no va a depender de nada, ¿vale? Yo voy a coger, voy a abrirla y voy a hacer un cubo estupendo. Esto es lo que veo cuando abro el editor de familias. Entonces yo puedo hacer una sencilla extrusión, para que lo veáis. Yo aquí hago un cubo y si le doy al ok, ya me ha hecho aquí una extrusión y yo puedo tirar de ella y etc. Las familias tienen mucha complejidad, pero esto es el diccionario. Solo quiero que entendáis lo que es, por Dios. No pensáis que esto es todo el contenido que tiene una familia, porque esto es diccionario. Vale, y ahora una vez que tengo mi familia modelada, le voy a cargar en proyecto. Y yo no necesito más que nada, pues que tener un proyecto para plantar aquí mi cubo estupendo. Vale, que ahora mismo pues lo estoy poniendo aquí. Aunque no se está viendo porque lo estoy metiendo en el nivel 1. Voy a ver, lo voy a poner en un nivel donde lo vea. Si quiero arrastrar la familia que acabo de generar para acá, le voy a dar familia 1 de modelo genérico en mi navegador de proyectos. Y la arrastro. Y aquí tengo mi cubo. Vale. Y puedo poner yo cubos junto con mis escaleras alegremente. Qué horror. Vale, y si me voy a dar la vuelta, veo que aquí han salido mis cubos. Y yo no he necesitado nada, ni que hubiera un muro, ni que hubiera una superficie, ni que hubiera nada para dejar ahí mis cubos. Bien. Pero, pero, y si en lugar de haberlo puesto así, le hubiera puesto archivo, nuevo, familia. Le hubiera puesto basado en muro. Veis que la plantilla me sale distinta. Y tengo aquí mi muro, mi cara de colocación. Y yo digo, bueno, pues voy a definir el plano de trabajo en el que voy a trabajar. Lo voy a plantar en este plano de trabajo. Y me voy a hacer aquí una maravillosa familia. Le doy a aceptar. Y aquí tengo mi familia. Voy a poner para allá, para que lo veáis. Basada en muro. O sea que en este caso, la clasificación de familia lo estoy haciendo en función de su hospedaje. Que en este caso estaría hospedada en un muro. Cuando yo la voy a cargar en proyecto, veis que me sale como un, no puedes hacer nada aquí muy desagradable. Vale, pero si me voy a mi nivel 11. Vale, tengo aquí mi familia 2 que ha hecho un mueble de obra, pero basada en cara. Con lo cual yo ahora me lo arrastro. Y veis que me sigue saliendo el símbolo este. Que es un, eso es terrible. Si me voy al nivel 11, ¿por qué? Porque esto es un link. Esto es un link, si no revisaros en el curso de Revit, que por qué tenemos links. Pues en el curso de Revit se ve perfectamente por qué tenemos links. Sin embargo, el nivel 10. Sí que me deja, porque tengo los propios muros. Como está basada en muro. Pues aquí me deja poner mi estupenda familia de nuevo mueble de obra. Pues por aquí. Y vaya cuadro estoy haciendo, voy a tener que ahorrar todo esto. Pero bueno, es para que lo vayáis viendo. Que en los muros, sí me deja irlo poniendo. En los muros cortina, ¿veis? No me deja tampoco irlo poniendo. Necesita un muro de este tipo. Vale, vamos a ver la obra maestra que estamos haciendo. Aquí veis nuestra familia basada en muro. O sea que también podemos diferenciar las familias por el hospedaje. Hemos dicho, vale, familias anotativas o familias de moderno. Si son de sistema o si son cargables o si son de moderadas in situ. Que moderadas in situ no os explico a posta porque son poco recomendables. Solo usar en caso de emergencia. Y por qué también se distinguen las familias. Luego hay una clasificación de si se cortan o no. Que eso os lo dejaré en el artículo. Pero fundamentalmente las familias están agrupadas por categorías. Y las categorías son súper importantes. Y no os explico categorías porque lo voy a dejar en el siguiente vídeo de diccionario de Revit. Y es muy importante que vayáis a ver cuando termine. Hay un gran debate sobre las familias cargables. Porque se pueden descargar internet. Y de dónde me las descargo. Luisa dime dónde las bajo. Si queréis que haga el vídeo de en qué sitios está bien y en qué sitios no está bien descargarte contenido de familias. Por favor dejadme un comentario. Solamente si me dejáis comentario haré ese vídeo. Porque al fin y al cabo cada página web no deja de ser contenido comercial. Y a mí pues no me gusta hablar mal en los sitios y puedo evitarlo. Pero bueno si me lo pedís hablaré bien de las que creo que tengo que hablar bien. Y bien de las que creo que tengo que hablar mal. Y las mencionaré. Y si no me decís nada pues no pasa nada. Muchas gracias a los más de 3.000 que nos estáis apoyando en este canal continuamente. Si no eres de esos que nos estás apoyando puedes apoyarnos aquí suscribiéndote al canal. Luego te dejaré aquí el siguiente vídeo de edición de Revit en el que te voy a contar el tema de las categorías. ¿Te acuerdas? Y si no has entendido nada ni entiendes dónde sale este archivo puedes empezar nuestro curso de Revit desde el principio. Para eso está. Y si no has entendido nada.